hola muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal comenzamos pues hoy os traigo una review del robot bb9 de la película de los últimos jedi y bueno el robot es bastante grande es un plástico bastante duro y lleva las pilas incluidas cosa que es de agradecer creo recordar que lleva cuatro pilas aunque no lo ha abierto para comprobarlo pero bueno el robot pesa bastante al igual que r2 d2 pues creo que éste aún pesa un poco más tiene una rueda grande debajo que es el sistema de tracción no es tan elaborado ni de lejos como lo es el r2 d2 pero también hay que contar la diferencia de precio y que tampoco pertenecen a la misma categoría yo esto lo he adquirido en una tienda disney por 14,95 que está bastante bien ya sea por coleccionismo o lo que queráis lo bueno que se ve bastante duro es divertidillo no desde luego no tanto como r2 d2 pero vamos ni punto de comparación pero ya después tenéis de la casa es fero que ahora por cierto también la han rebajado de precios y se pueden encontrar a unos 99 euros que recordar que es de un tamaño más o menos así y éste también se controla con el móvil pero es exactamente igual al de la película o sea rueda para todos los lados lo que te da la real gana evidentemente pues claro la diferencia de precios se nota ahora bien éste pues es entretenido tiene su gracia tiene tres modos uno que es el típico para demostraciones en tienda que lo único que hace es que cuando le apretas el botón pues el robot se mueve o mueve la cabeza un poco y suelta algún pitidito luego tiene otro modo que tanto de lo mismo le apretas el botoncito y el tío pues dice algo y sale rodando y luego tiene un tercer modo que funciona por la parte delantera veis que tiene una redonda pues pegándole un golpe a parte delantera y el tío sale rodando o bien también responde por voz ya la podéis llamar de la manera que sea que el tío saldrá rodando la verdad es que bueno es entretenido ya digo no es como el otro pero por el precio que es pues la verdad está bastante bien que la verdad está bastante bien ¡Gracias! ¡Gracias! Disney todavía no se ha enterado de que hay que traducir bien los manuales al castellano o español, sin apuras, pero la mínima expresión. Esto también pasaba con el anterior R2-D2, que había que adivinar más de cuatro cosas, pero bueno, como digo, pues así te entendí. ¿Realmente recomendaría el muñeco? Sí, por este precio sí, la verdad es que por 15 euros te lo puedes comprar, que mira, es bastante disfrutable. Tiene mucha gracia, por ejemplo, cuando lo colocas con el R2-D2 o con otra figura electrónica, claro, aquello se convierte en un cachondeo de barrio de sonidos, que la verdad es que te ríes. Pero bueno, esto ya digo, ya depende del coleccionismo de cada uno y lo fan que seas o no de la película. Como regalo para niños, o no tan niños, pues también está bastante bien. Y ya digo, si lo podéis conseguir a este precio, pues mucho mejor que mejor. Y bueno, esto es todo. Si te ha gustado, pues le puedes dar al like o no, puedes suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!